Felicidades por la nominación, ¿cómo te sientes siendo anfitrión de cierta manera con todos estos artistas en tu querida España? Pues muy feliz y brindando lo mejor para que todos disfrutéis de la cultura y la gastronomía de mi país, que es muy rica. Bueno, cuéntanos para aquellos que de pronto apenas están empezando a conocer la música de flamenco, los cinco artistas esenciales en tu género. Para mí los cinco artistas especiales que no pueden fallar en ninguna fiesta son los Yaquis, Moncho Chavea, Original Elías, ¿cuánto llevo? Perdona, mi Salcedo, Oscar Barrul y el Jaque Original, esas son las bestias aquí ahora mismo. Buenísimo, y un saludo por favor para todos aquellos que te están viendo desde Canadá. Un saludo para toda la gente de Canadá, que sois muy guapos, nos vemos. Gracias por acompañarnos en Univision Canadá y no se olviden conectar con nosotros en univision.ca para encontrar todas las noticias de último minuto de sus artistas preferidos. Univision Canadá